Quiere tener un gran gobernador que conoce el departamento, que conoce cómo hacer que esta tierra rica produzca para que el pueblo sanpedrano tenga comida en la mesa y plata en el bolsillo. Llevando adelante este proyecto de ver este departamento tener la mayor transformación en la historia del Paraguay. Eso es lo que yo le vengo a plantear hoy. Que nos animemos a soñar, que nos animemos a ser parte de una generación que no acepta lo que muchos nos quieren convencer. El Paraguay es un país emplazado, el Paraguay es un país pobre, no es el país más rico del mundo. Ahora tenemos que hacer nuestra parte. Yo quiero ser presidente de la República del Paraguay. Quiero ser lo más profundo de mi ser. Quiero ver la transformación de mi Paraguay. Pero necesito que este equipo político llegue conmigo. Porque no me sirve de nada. Yo llegaba a la presidencia de la República y después tener que estar cuidándome de un gobernador que nos metan problemas y no les gusta más a este departamento. ¡Aplausos! Yo confío en vos, Pastor Va a ser un gran gobernador Este departamento se merece Tener un gobernador como vos No tengas la menor duda Mi querido Pastor Que va a ser un lujo para mí Trabajar acá en San Pedro Y que seas protagonista vos y yo En el cambio que vamos a ver Acá en este departamento Vamos a estar con vos Con alguien bien preparado El futuro es prometedor Vamos a estar mejor Vamos a estar mejor Y con Santi de nuestro lado El futuro es prometedor